Buenas, estamos aquí en Genshin Impact, y en el día de hoy os he decidido traer un pequeño vídeo recopilatorio sobre todas las novedades que han ido saliendo en el videojuego desde el último vídeo que hice, básicamente, estos últimos días. Básicamente, estas novedades son la entrada de Jutao como personaje promocional de 5 estrellas en el próximo banner de personajes, no ha salido el banner con el que va a venir este personaje, simplemente ha sido confirmado como personaje promocional, así que en cuanto a tener el banner, el típico vídeo que hago hablando de sus constelaciones y tal. Otro tema que también vamos a tratar va a ser el evento que está actualmente activo de brotes de líneas de ley, básicamente vamos a hablar un poco sobre qué sería mejor o cómo enfocar este evento para sacar el máximo partido. Y por último, también hablaremos sobre el banner de armas que me dieron hace poco, en el que sale la lanza de Jutao, que como ya dije, bueno, creo que lo dije en uno de mis vídeos, ya esto ya nos confirmaba un poco la aparición de Jutao en el próximo banner. Al final del vídeo, también voy a dar mi opinión un poco en general sobre Genshin Impact, sobre todo el videojuego. Tengo pensado hacer un vídeo hablando sobre las cosas buenas y las cosas malas de este videojuego, así a modo de especial o alguna cosa de esas, un vídeo especial entre comillas. Y bueno, otra cosa que también quería decir es muchas gracias por los 200 subs, ya somos 200. Realmente, no sé, no me veréis mucho subir vídeo diario ni cosas por el estilo, esto lo considero un hobby. Así que bueno, si hay gente a la que le gustan mis vídeos o gente a la que le sirven mis guías, me parece genial, espero que os sigan sirviendo. Muchas gracias por esta creación de esta comunidad, por comentar en comentarios, por dar like y por suscribiros, porque ya os digo, mi objetivo al final del día es subir vídeos, ayudar a la comunidad y hablar un poco con gente que también tenga estos gustos. Dicho esto, muchas gracias por este crecimiento y estos 200 suscriptores y nada, comencemos. Ok, y comenzaremos por Hutao, esta es la última noticia de todas las que voy a tratar en el vídeo, de las que han salido. Entonces es un poco raro empezar por aquí, pero me apetecía, así que bueno, Hutao. Hutao es el personaje promocional de 5 estrellas que va a venir en el próximo banner en Genshin Impact. Lo interesante de este personaje es que ya han mostrado sus habilidades y básicamente parece ser un personaje muy enfocado a DPS. Si no me equivoco, su habilidad elemental lo que hará será imbuir nuestro arma de fuego y además también nos dará un pequeño buffo de velocidad, además de dejar marcados a los enemigos con una especie de marca en forma de flor. No sabemos hasta el momento, por lo menos yo no sé hasta el momento, qué harán estas habilidades en combate, qué pasivas darán a nuestro personaje cuando se activen, pero parece un personaje muy enfocado a DPS, porque además su ulti parece ser un golpe directo de tipo piro, que lo hará con su fantasma y básicamente es eso, es un personaje que parece que está muy enfocado a DPS. Por lo tanto, para cuando salga Hutao, ¿merecerá la pena tirar por ella? Bueno, para los que hayáis visto mis anteriores vídeos tratando este tipo de temas, ya sabéis que a mí no me gusta dar mi opinión sobre personajes que no estén en el juego. Básicamente porque una vez salgan en el juego sabremos el verdadero potencial de este personaje. Como poco me gusta ver un gameplay in-game, pero in-game cuando esté dentro del juego original, no en una beta, viendo qué puede hacer el personaje en combate, si no pues es un poco dar mi opinión al aire. Pero bueno, así de primeras, es un personaje de piro, ya tiene medio camino hecho para ser una buena DPS, tenemos ejemplos, Klee, Diluc, son otros personajes de 5 estrellas de piro y están en tier S. Así que realmente veo difícil que este personaje, siendo de piro y de 5 estrellas, y sobre todo enfocado a DPS, por lo menos eso parece en sus habilidades, esté por debajo de esta tier. Así que así de momento, y dando mi opinión un poco al aire, como ya he dicho, sí, recomendaría tirar por este personaje, sobre todo si os falta un carry que realmente pegue duro, porque tiene pinta de que va a pegar muy duro. Pero, repito, esto son opiniones personales en base a todo lo que he visto en el juego, pero en fin, tendríamos que ver qué tal es el personaje dentro de unos días, que será cuando salga su banner. Dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, ya hablaremos del evento de brotes de líneas de ley. Básicamente, los brotes de líneas de ley son las flores de la riqueza y las flores de la revelación, lo que nos permite farmear tanto mora como libros de experiencia. Ok, este evento básicamente nos permitirá tener 3 tries diarios de 20 de resina, en el cual la recompensa se multiplicará por 2. Ahora, la cosa es, ¿me centro más en libros de experiencia o me centro más en conseguir un buen bolsillo de mora? Bueno, realmente esto lo dividiría yo, perdón que no sé hablar, entre personas que tengan una cuenta de nivel más alto y personas que tengan una cuenta de nivel más bajo. Con personas que tengan una cuenta de nivel más alto, me refiero a personas que tengan la cuenta de nivel 45, nivel 50, personas que ya estemos sobre todo enfocadas en mejorar a nuestros Dream Teams, como se les suele decir, nuestros Teams principales, al nivel 90, mejorar sus talentos, mejorar sus armas, mejorar sus artefactos. Realmente nos va a hacer falta muchísima mora para conseguir ese objetivo y poder pasarnos los niveles más altos del abismo, es decir, los niveles 11 y 12, que son los realmente, serían los desafíos de este videojuego. Entonces, para conseguir eso, nos va a hacer falta mora por todas partes. Ahora, mira, os voy a mostrar simplemente lo que me pide ahora mismo para subir de nivel 8 al nivel 9 el talento de Klee. 450.000 de mora simplemente para subir un nivel, el talento. Realmente es una barbaridad, así que mi opinión es, si sois personas que tengáis las cuentas a niveles muy altos, realmente los libros de experiencia también os van a venir bien. Pero creo que lo más importante es tener un buen bolsillo de mora, sobre todo porque van a venir muchos eventos que nos van a regalar libros de experiencia, pero mora hace tiempo que no veo, por desgracia, eventos de este tipo. Aunque también, no voy a decir que únicamente farmeéis brotes de líneas de ley de riqueza, simplemente tenedlos más en cuenta. Y haced un poco, si os hace falta subir un personaje a nivel 90, está claro que meterle un try a los brotes de líneas de ley puede estar bien. Pero en general, os recomendaría con cuentas mayores de nivel 45 meterle por lo menos un try diario a los brotes de líneas de ley de riqueza y si podéis dos o tres, mejor. Ahora, si sois personas con, digamos, menos tiempo en el juego, tenéis cuentas a nivel 30, vuestro objetivo es mejorar a vuestros personajes sobre todo, ¿no? Probar una amplia, como decirlo, tener una amplia gama de personajes a poder jugar para decidiros al final del día por vuestro Dream Team. Mi consejo sería que le tiréis muy duro a los brotes de líneas de ley de revelación, básicamente porque a los primeros niveles creo que lo más interesante es tener suficientes libros de experiencia para subir a nuestros personajes. Hasta el nivel 70 los personajes son bastante baratos de aumentar de nivel. Ya os digo, por eso la mayoría de las builds en mi canal son de nivel 70 precisamente por eso. Porque me dan la cancha como para poder preparar la build, poder aumentar al personaje, poder aumentar los talentos, poder farmearle bien los artefactos. Así que realmente, si sois personas con menos tiempo en el juego, cuentas a nivel 30, por ejemplo, mi recomendación es que brotes de línea de ley de revelación puede ser buena idea hacer bastantes. Básicamente porque es que es eso, os va a interesar mucho subir a vuestros personajes y probar varias combinaciones hasta decidiros por la que más os gusta y por la que querréis subir para enfrentar al abismo. Y para la gente con cuentas más avanzadas, pues sí, nos hace falta amor a chicos, porque si no, nuestros personajes no van a poder pasarse los abismos que vengan en un futuro. Dicho esto, pasemos a la última parte del vídeo. Bueno, la última parte no, es la última parte de novedades del juego. Luego va a haber una parte extra en la que hablaremos un poco sobre Genshin en general. Así que ahora vamos a pasar a hablar sobre el banner de armas que me tiraron hace poco en el juego y si venece o no la pena tirar por él. Ok, y ahora hablaremos sobre el banner promocional y si merece o no la pena tirar por él. Básicamente el nuevo banner promocional es el banner de armas de la lanza de Jutao y la lápida de lobo. La lanza de Jutao o Báculo de Oma básicamente es un arma que nos ofrecerá daño crítico como pasiva. Y es un arma que, bueno, la pasiva, su habilidad no está mal. Básicamente escala el ataque en base a la vida de nuestro personaje, cosa que está bien si baja de 50% la vida de nuestro personaje. El escalado de ataque será mayor, aunque no es un escalado de miedo, o sea, es un 1, poco por ciento. Así que bueno, no está mal, pero es lo que digo. Lo más interesante de este arma sería que es de 5 estrellas y nos da daño crítico, que eso siempre está bien. La lápida de lobo, bueno, poco puedo decir de ella, es una de las mejores armas que hay en el juego actualmente. Básicamente nos ofrecerá porcentaje de ataque como pasiva y la habilidad aumentará el ataque en un 20% al atacar a enemigos con menos del 30% de su vida. Aumenta el ataque de todos los mismos del equipo en un 40% durante 12 segundos y este efecto ocurrirá una vez cada 30 segundos. Bueno, es un arma brutal. Bueno, por este tipo de armas diría que sí, merece la pena tirar a este banner, sobre todo por la lápida de lobo. La otra arma, no sabía que se podía hacer esto, por cierto, lo acabo de descubrir ahora, lo estaba mirando por una página. La otra arma, que básicamente es esta de aquí, aumenta la vida en un 20% y además el personaje que lleva este arma un 0,8% de bono de ataque y un 1% cuando los enemigos están por debajo del 50%. A ver, es un arma de 5 estrellas que nos está ofreciendo daño crítico. A nivel 1 ya nos da 14% de daño crítico. Realmente está bien, pero sinceramente si persiguiéramos un arma en este banner y quisierais perseguir un arma, diría que la lápida del lobo sería una buena idea. Ahora, las armas de 4 estrellas, que realmente es por lo que se dice que este banner es bueno, son muy buenas. Rugido de león nos dará de base ataque y además la pasiva es buenísima. Aumentará en un 20% el daño contra enemigos afectados por Pyro o Electro. Este arma es brutal para usuarios de espada. La espada lítica también está muy bien, aumentará el ataque, porcentaje de ataque. Y por cada personaje del IJU que hay en el equipo, el ataque aumentará un 7%, si no, el ataque del personaje que lleva este arma aumentará un 7% y su probabilidad crítica un 3% hasta un máximo de 4 veces acumulable. ¿Qué quiere decir esto? Si os ponéis 4 personajes provenientes del IJU y un DPS que tenga mandoble que también sea del IJU, lo que estaréis haciendo básicamente será darle a este personaje un 28% de porcentaje de ataque más un 12% de probabilidad crítica extra más el porcentaje de ataque del arma base. Realmente es un arma muy buena. Y además no solo es que esté aquí el mandoble, es que además está la lanza lítica que hace prácticamente lo mismo pero siendo una lanza. Así que sí, estas 3 armas brutales. Sinfonía de los merodeadores, es el arma que llevo yo con Klee. Este arma ya la conté yo en el vídeo de la build actualizada de este personaje. Daño crítico de base es brutal y además la habilidad es muy buena. Al entrar en combate activará una de las 3 siguientes canciones durante 10 segundos. Aumentará el ataque en 60. Aumentará el daño elemental en un 48% o aumentar la maestría elemental en un 240 puntos. O sea, es increíble este arma. También es muy buena y es de 4 estrellas y el arco del sacrificio que es otra arma que también he dado en muchas de mis builds. Recarga de energía y la probabilidad de generar pequeñas partículas cada vez que hagamos un crítico las cuales nos ayudarán a recargar la ulti. Realmente este banner merece mucho la pena. Al ser un banner de armas, recomendaría tirar por él, pero si ya tenéis armas buenas, no. Es decir, recomendaría tirar por él. Bueno, si acabáis de empezar en el juego, es un banner muy bueno. Y si acabáis de empezar en el juego, podría ser buena idea darle unos tries a este banner. Básicamente por conseguir armas buenas, ya nada más empezar, ¿no? Si sois personas ya que estáis más avanzadas en el juego, ya tenéis muchas armas. Yo, por ejemplo, de estas armas de 4 estrellas tengo 3. O sea, que creo que el arco lo tengo ya con varios dupes. O sea, que realmente a mí no me interesa tanto tirar. Lanzas tengo ya muy buenas de DPS y mandobles también tengo muy buenos de DPS. La lanza de Jutao es interesante, pero yo ya tengo la lanza de Jade y el mandoble de lápida de lobo sería el único arma que me interesaría. Pero sigue siendo un arma de 5 estrellas. No tengo el pity a mi favor. Creo que solamente tengo una tirada en el banner de armas. Aquí lo veis. O sea que... Bueno, sí. Recomiendo este banner para la gente principiante, sobre todo. Para que consigáis armas buenas nada más empezar en el juego. Para la gente que esté más avanzada, si os hace falta alguna arma buena de esta tier, pues también sería interesante. Porque, bueno, si por ejemplo no tenéis lanzas buenas, aquí tenéis una muy buena. No tenéis mandobles buenos, aquí tenéis uno muy bueno. No tenéis libros buenos, aquí tenéis uno brutal. Y bueno, el resto de armas igual. Así que sí, para la gente que le falten armas realmente potentes, este banner vale mucho la pena. Dicho esto, hasta aquí el vídeo hablando sobre las novedades. Y ahora voy a dar una pequeña opinión sobre el juego. Así que los que queráis verla, podéis verla en el siguiente parte del vídeo. Ok, y para finalizar el vídeo, os había dicho que iba a dar un poco mi opinión sobre Genshin Impact. Y la opinión que quiero dar básicamente es sobre la evolución del juego. Bueno, yo supongo que ya mucha gente sabrá sobre este tema de Genshin y tal. Y es que el juego, en general, saca actualizaciones de manera muy pausada. Y básicamente el contenido que hay es limitado y es una realidad. Muchas veces yo subo vídeos de manera muy, ¿cómo decirlo? Dejando muchos espacios, ¿no? Tipo tres días o algo así. Básicamente porque en gran parte no sé qué subir del juego. Me centro en subir guías, en subir builds y esas cosas. Pero hablando de novedades del juego, poco puedo decir. Ahora os he hecho un poco el repaso de las novedades que han metido. Pero realmente creo que no han mostrado nada más aparte de esto. A lo mejor mañana me chapan la boca y muestran algo de la próxima actualización. Que ojalá sea verdad. De esa manera podríamos disfrutar todos de un poco más de contenido. Pero por ejemplo, la arena mecánica es una mecánica... Perdón por la redundancia de la frase. Pero básicamente es una mecánica nueva que han metido en el juego. Completamente diferente a todo lo que habíamos visto. Muy tirando a estrategia. Muy divertida, la verdad. Y molaría que la hubieran dejado como algo más que un evento. Porque ahora esta arena mecánica se irá mañana. Ya prácticamente quedan sus últimas horas. Se irá mañana y el evento en sí creo que ya ha terminado. No sé si lo van a dejar en el juego, pero no creo. Creo que esto es un evento temporal. Ya mañana no tendremos este evento. No podremos acceder a él. Entonces lo que creo que hubiera molado. Lo que hubieran hecho con la arena mecánica. Habría sido crear una especie de abismo. Por ejemplo, como el que tenemos ahora. Solo que con algunos desafíos. Con el tema de la arena y tal. Así un poco rollo más free to play. Porque realmente el abismo al final del día es un poco, ¿cómo decirlo? Aumentar a tus personajes al nivel 90. Aumentar los artefactos al nivel 20. Maxear los talentos y meterte al abismo. Es un desafío, por supuesto. Pero si no tienes, por ejemplo, un personaje de crío para romper los escudos. Un personaje de anemo para romper otros escudos. O perdón, para reunir a los enemigos en el centro. Y poder de esa manera acabar con tropas. O yo que sé, tener un personaje de electro para el mismo asunto. Romper escudos. Tener dos healers para poder curar a tus dos equipos con ellos. Realmente hay muchas carencias. Y las personas que están empezando en el juego van a perderse muchas protogemas por el camino. Entonces, claro, para esas personas y también para gente más avanzada. Que se tome el juego de manera más chill. Por decirlo de alguna manera. La arena mecánica podría haber sido también una nueva, ¿cómo decirlo? Una nueva forma de darle un nuevo aire al juego. Pero bueno, se ha quedado en un evento que va a desaparecer. Y eso, el juego de momento tiene actualizaciones muy pausadas. También en parte supongo que el tema del virus y tal tiene que ver. Pero me molaría, no sé, que los desarrolladores, los creadores de mi joyo en general. Intentara meter contenido nuevo. Más que darnos misiones tipo, pues oye, mi abuela necesita un pastel. Puedes ir a repartirlo a la otra parte del pueblo. Te doy 30 protogemas. O sea, a ver, que sí, que yo entiendo. Esas misiones están en todos los juegos de este palo. Pero es que el último evento, el de las peticiones ciudadanas, creo que nos ha traído casi unas 20 misiones. De llevar a gente cosas a sitios. De recuperar campanitas de estas que hemos ido soltando por ahí. Y no sé, farolillos de estos que hemos ido soltando. Y que sí, que son misiones muy tranquilas y tal. Pero en las que hay poca acción y son más bien aburridas. Y las hacemos más que nada para conseguir esas protogemas. Que al final del día, si hacéis el recuento, creo que nos han dado tres tiradas por haber hecho todas las peticiones ciudadanas. Con esto, no quiero criticar al juego. O sea, simplemente es contenido al final del día. La arena mecánica me ha gustado mucho. La 1.2 fue brutal. Lo que intento decir es... Este juego es muy ambicioso. Y creo que ya sería hora de que mi joyo mostrara un poco de esa ambición. Teniendo en cuenta que el juego llega existiendo ya casi medio año. Yo creé mi canal una semana después de la salida del juego. Mi canal lleva creado casi cinco meses. Así que sí, prácticamente llevamos casi medio año con Genshin Impact. Y la única zona nueva que nos han traído ha sido el pico helado este. Que está bien. Pero... Espinagragón. Pero no me acordaba del nombre. Pero es un contenido que sí, que estuvo muy chulo. Que nos lo exploramos entero. Que me dio un aire nuevo al juego. Pero no sé. Yo en mi opinión creo que el juego se queda... En algunas épocas Genshin se queda muy parado. Y no sé. Más que nada por ser un jugador que juega desde que empezó el juego. Y la verdad es que juego todos los días. Aunque sea para hacer las diarias. Y como creador del contenido del videojuego. Pues me gustaría ver, no sé. Más cosas como la arena mecánica. Intentos de mi joyo. De darle frescura al juego. Ya sea metiendo nuevas mecánicas. O metiendo otros modos de juego. Al margen de simplemente pegarme con cosas. Oye. Si por lo menos va a ser así. Méteme más misiones de pegarme con cosas. Que ya le he dado la pastel a la abuela de este hombre 57 veces. No sé. En fin. Esa es un poco mi opinión sobre el videojuego. Hasta ahora. Muy divertido la verdad. Genshin Impact tiene mucho contenido. Pero es cierto que una vez te lo terminas. El juego le falta mimo. Ya os digo. Supongo que será en gran parte por todo el tema del virus y tal. Tendrán dificultades para hacer este tipo de cosas. Pero en fin. Espero ver más contenido como la arena mecánica. Más contenido como espina dragón. Y espero que no tarden mucho en meter ese tipo de contenido. Porque si no el juego va a estancarse. Va a perder bastantes jugadores. Ya veis que el juego a día de hoy. Creo que es un poco como cojo un juego hasta que sale un banner nuevo. Y cuando sale un banner nuevo. Pues me meto a jugar otra vez. Pero es que es lo que se están ganando a pulso. En fin. Espero que mejoren eso. Espero que haya nuevo contenido. Ya os digo. El que hay ahora mismo está muy bien. Está muy muy bien. Pero ya falta una nueva zona. O nuevas misiones un poco más interesantes. O lo que he dicho. Un nuevo modo de juego. La arena mecánica a mí me ha encantado. Pero ya va a desaparecer. Así que nada. Bueno. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí mi opinión de Genshin Impact. Ya os digo. A mí el juego me sigue encantando. Voy a seguir jugando. Y voy a seguir creando contenido. Porque me gusta. Pero sí. Estoy ya un poco harto de hacer todo el rato lo mismo. Y estas misiones de llevar una cosa del punto A al punto B. Y te damos 30 protogemas. Están bien. Pero 30 protogemas no me van a arreglar el día. 30 protogemas es... Para que os hagáis una idea. Nos hacen falta 160 para una sola tirada. O sea que 30 protogemas es miguillas. Pero bueno. No tendrían que regalarnos nada tampoco. Así que no me voy a quejar de regalos que nos hace el juego. Pero en fin. Sí que me gustaría un poco más de acción. Sobre todo en las misiones. Dicho esto. Hasta aquí el vídeo. Ya haré una... Un vídeo especial. Como ya he dicho. Hablando bien de los puntos buenos y de los puntos malos de este videojuego. Tratándolos de manera objetiva. Y bueno. Es innegable que también va a haber algo de subjetividad. Pero intentaré hacerlo de la manera más subjetiva posible. Dicho esto. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y nada. Hasta la próxima.